No, yo no me llevo con Chava y Chris tampoco. ¿Nuestra a tu caliente? Yo soy su caliente. Hola, Travis. Todos están saludando a Travis. ¿Quién es Travis? Es mi ligue. ¿Travis es mi ligue? ¡Travis! ¿Cuándo vuelven a juntarse con Justy? Luego. Amigos, 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 yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Ustedes alguna vez me consideraron un joystick o no? No. Porque Mar dice que no. ¿Pero ustedes alguna vez me consideraron o no? Me duele mi cuello, ¿qué hago? Sóbatelo. ¿A mí me duele? ¿Por qué no te llevas con Chava? Pues nada más, no te cae más. Qué bonito es Travis y Mar. Sí. Sí, ¿verdad? ¿Qué dices? ¿Qué opinas de mi relación con Travis? ¿Qué opinas de mi relación con Travis? Pues no. ¿Eh? 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 Dicen que sí. Dicen que sí, ¿ya ves? ¿Sí qué? Que sí me consideraron un joystick. En mi corazón fui un joystick. Fui más un joystick. ¿Qué opinas de mi relación con Travis? ¿Sí? Ahí está, ahí está. Pero qué bueno, ¿no? Gracias a Dios. Saludos desde Costa Rica Saludos hasta por allá Dicen que la costa está muy rica Por allá Opino que está súper feliz Pues normal, ¿verdad? Ay, que contesté bien Te contesté bien ¿Qué haciendo? Nada Se me ocurrió otra mamada Ay, yo soy bien grosero, Omar ¿De qué? ¿Por qué? Porque tengo un buen de groserías Yo también Mi vida se basa en groserías Mi vocabulario son groserías Yo en vez de ser Yo en vez de leer el diccionario Leer chingonario Ciérralo, güey Saludos panodal ¿Por qué panodal? Me entendí Esa es la novia de yo Destorquea ¿Cuál? Ella ¿Qué? Sí Sí Aquí no hay nada de los meses ¿Qué te digo? En los dos hay múltiples Que no vas a rezar Converse o Bands Yo digo Que Bands Sí Bands, ¿no? Ajá Qué inteligentes son Ethan Maberek Maberek ¿Cómo es? Maberek